TV Códicos Informe El pasado 16 de mayo se llevó a cabo en el Seminario Mayor para Foxiano la 49 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la que participaron los agentes de Pastoral de las Comunicaciones del Arquidiócesis de Puebla La jornada comenzó con la conferencia del maestro Jorge Navarro Campos de la UPAEP seguida de la conferencia del director de noticias de 5 Radio el licenciado Javier López Díaz para concluir con la Santa Misa que fue presidida por el director de Radio Palafox el padre Paulo Carvajal Ramos Sanando las heridas del ayer fue el lema principal de los retiros para hombres y mujeres que tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo en la casa de la familia Juan Pablo II el padre, Guadalupe Santos, fue el encargado de impartir este retiro abordando temas como Conozco tus angustias Consuelen a mi pueblo No llores Y si quieres puedes limpiar En el marco de la festividad de Jesús Divino Maestro recibieron el sacramento de la confirmación y de la primera comunión 146 niños, adolescentes y jóvenes así como algunos adultos durante una solemne celebración eucarística presidida por el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y concelebrada por el párroco el padre Manuel Ramírez Moreno Con motivo del Día del Maestro formadores y alumnos del Seminario Palafoxiano ofrecieron la Santa Misa presidida por el vicerrector el padre Víctor Rojas Ramírez en la capilla del seminario el pasado 15 de mayo Al término se les otorgó a algunos profesores un reconocimiento por los años de docencia Padres, maestros y alumnos de todos los niveles del Colegio Unión y Progreso de Tecamachalco atendido por la Congregación de las Hijas de Santa María de Guadalupe se dieron cita para la bendición de la nueva biblioteca la cual lleva el nombre Rubén Balcázar que cuenta con un acervo bibliográfico para todos los niveles del colegio y un área de estudio la bendición estuvo a cargo del padre Marcos Oliver Huesca En torno a la fiesta de San Isidro Labrador patrono de los agricultores el equipo responsable del invernadero ubicado en el Seminario Mayor Palafoxiano festejó a su santo patrón con una bendición del lugar así como de la siembra realizada el pasado mes de marzo la bendición fue realizada por Monseñor Rogelio Montenegro Quirós quien durante el rito de bendición refirió a los seminaristas cuidadores de este invernadero a encontrar en las siembras simbólicamente su futuro como promotores de agricultura en comunidades En un ambiente de armonía, hermandad y auténtica comunidad 350 jóvenes pertenecientes a los grupos juveniles del Decanato de Chautla de Tapia dirigidos espiritualmente por los padres del Decanato realizaron el sábado 16 de mayo el Encuentro Juvenil de Pascua que tuvo como tema central el mensaje del Papa Francisco para la 30 Jornada Mundial de la Juventud 2015 Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Con el fin de conocer de cerca la forma en que una empresa televisiva funciona el grupo de 25 seminaristas que tomó este semestre el taller de comunicación del Seminario Mayor Palafoxiano visitó el pasado martes 12 de mayo las instalaciones de Televisa San Ángel en el Distrito Federal Cerca de 60 jóvenes y señoritas participaron el pasado sábado 16 de mayo en el Retiro Juvenil Vocacional de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar en la Comunidad de Zaragoza El retiro fue organizado por las Madres Misioneras Clarizas y por el Seminario Menor Palafoxiano de la Sierra Norte y tuvo como objetivo ayudarlos a conocer las diferentes vocaciones específicas Los días 11 y 12 de mayo en la Casa Octaviano Márquez se llevó a cabo la reunión de los miembros del Consejo Diosesano de Pastoral siendo su segunda asamblea ordinaria de 2015 En esta ocasión los miembros del Consejo recibieron al Padre Eleazar Franco Niño y a la Comisión Diosesana para la Pastoral Profética y a sus cuatro dimensiones Biblia, Catequesis, Misión y Evangelización ante los nuevos grupos religiosos El grupo de jóvenes pertenecientes al RAVE Movimiento Juvenil Dominicano en Puebla lleva a cabo diferentes actividades en el atrio del Convento de Santo Domingo con el fin de recaudar fondos para los eventos propios del próximo jubileo Hasta aquí las noticias más relevantes del Arquidiócesis de Puebla Para más información adquiere el Semanario del Arquidiócesis Angelus Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página en internet www.arquidiócesisdepuebla.mx Informo Para TV Códicos Saray Martínez www.arquidiócesisdepuebla.com